Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lenke y bienvenidos a mi canal donde me gusta hablar sobre el cuidado de la piel. Desde mi punto de vista, una consumidora con piel problemática a la que le gusta informarse y probar diferentes productos. Y si esto suena interesante para ti, considera suscribirte a mi canal. Hoy me gustaría hablar sobre la limpieza facial y tú me preguntarás... ¿Pero es necesario limpiársela cada todos los días como un limpiador? Y yo te digo sí. Verás, todas esas impurezas que vamos acumulando durante el día que provienen del ambiente, así como ese sebo que vamos produciendo, o ciertos productos de belleza que utilizamos, como el maquillaje o el protector solar resistente al agua, no se pueden diluir en agua y eso significa que necesitamos productos específicos que tengan la función de remover todas estas impurezas o productos de nuestra piel, efectivamente. Acá es donde ya empiezo a hablar sobre limpiadores faciales. Y te habrás dado cuenta que hay diferentes tipos, diferentes marcas, que se acomodan a los diferentes tipos de piel. Y la verdad es que todos tienen algo muy en común y eso son los ingredientes surfactantes. Y los surfactantes la verdad son muy interesantes. Y tienen una cabeza hidrofílica en la que le encanta el agua y una cola hidrofóbica que odia el agua. Y esta cola es la que se va a unir a todas esas moléculas a base de aceite. Y bueno, al final, estos crean unas especies como de burbujas en las que por fuera estarán todas esas cabezas hidrofílicas, o sea, a las que les gusta el agua. Y por dentro estarán todas las colas con las grasas que han acumulado. Y esto va a ayudar a que estas especies como de bolas se deslicen más fácilmente por el agua y sea más fácil de removerlas. Y traté de simplificarlo lo más posible, pero si quieres ver videos de expertos, abajo pongo uno de Michelle Wong de Love Muffin. Y ella lo explica de una forma más extensa y profesional. Y bueno, al respecto de cómo limpiar tu cara, creo que hay diferentes opiniones de diferentes expertos que unos dicen una cosa y otros dicen otra. Así que busqué lo que dice la Asociación Americana de Dermatología y ellos dicen que hay que utilizar agua tibia, que al aplicar producto utilices las yemas de los dedos y masajes suavemente tu cara, que utilices un limpiador suave y no abrasivo, y que resistes a la tentación de exfoliar tu piel diariamente. Y por último, que no te limpies la piel más de dos veces al día. Ahora, ¿qué he aprendido yo como consumidora y como persona con piel problemática? Porque bueno, si has visto otros de mis videos, habrás escuchado que yo tengo rosácea y tengo piel mixta. Una de las cosas que yo ya no hago en cuanto a limpieza facial es no utilizo toallas o paños para secarme la piel. Pues la verdad es que esta área de mi cara es muy, muy, muy sensible y cualquier cosita explota. Y con eso estoy lidiando desde hace una semana. Pues hace una semana llegó mi gato Nacho. Y bueno, resulta que de vez en cuando tengo pelos de gato pegados en mi cara y en esta área pues ha hecho que mi barbilla se mantenga explotando casi toda la semana. Pero bueno, no utilizo toallas porque incluso cambiándolas todos los días siempre había algo que a mi piel no le gustaba. Yo creo que a veces las toallas, aunque estén limpias, pues acumulan pelusas o lo que sé y mi piel odia las pelusas. Por un tiempo utilizaba esos pañuelitos de papel para secarme, pero después me di cuenta que también estaba creando mucha basura. Y decidí dejarlo así, que el aire se encargara de secar mi cara y la verdad es que me ha funcionado. Pero eso, bueno, es muy específico de mi piel, pero es algo que ya no hago. Otra cosa que he aprendido observando mi piel es de que no necesito limpiarme mi cara dos veces al día. O sea que solo lo hago en la noche. Porque me he dado cuenta en las mañanas, la verdad no me despierto grasosa. Las únicas partes de mi cara que sí lavo con un limpiador en la mañana son la nariz y la barbilla. Porque son las únicas partes que sí, se sienten de vez en cuando, no siempre, como grasosas. Y ahí sí utilizo un limpiador, pero no es siempre. Siempre estoy observando porque también tiene mucho que ver con el tiempo, el clima. Así que observa mucho tu piel. Puede ser que tu piel sí necesite también limpieza en las mañanas. A mí todo eso, la verdad, yo siento que no hay consejo para todos los tipos de piel. Creo que todo esto es muy, muy personal. Otra de las cosas que he aprendido es que la doble limpieza no siempre es necesaria. Y esto, pues hace unos años todo el mundo estaba loco con eso de la doble limpieza. Y de que era totalmente necesario y lo mejor que puedes hacer para tu piel. Y la verdad es que ahora me doy cuenta de que esto no necesariamente es así. Y si no tienes la más mínima idea de qué es la doble limpieza, pues es un método que consiste en dos pasos. El primer paso es una limpieza que se va a realizar con un aceite limpiador que va a ayudar a remover maquillaje o el protector solar resistente al agua. Y el siguiente paso consiste en un limpiador a base de agua que va a ayudar a remover los restos de ese aceite limpiador. Y también cierta suciedad que se quedó por ahí haciendo una fiesta y que el aceite limpiador no pudo remover. Ahora, ¿esto es realmente necesario? Pues la verdad es que los aceites limpiadores que probablemente hayas utilizado tienen también surfactantes. Y estos agentes van a ayudar también a que el aceite limpiador se disuelva y se pueda eliminar con agua fácilmente. Probablemente te habrás dado cuenta de que al aplicarte tu aceite limpiador o un bálsamo, después cuando lo mezclas con agua se convierte en un líquido parecido a la leche. Y bueno, al final el producto no es muy difícil de remover con agua. Por ejemplo, en mi caso yo puedo utilizar un aceite limpiador y luego removérmelo con agua y mi piel queda hidratada. Me queda con esta sensación que a mí personalmente me gusta. Pero esto la verdad es muy personal y depende mucho de tu tipo de piel y también del producto que estás utilizando. Puede ser que en ciertas situaciones sí necesites esa doble limpieza, pero asegúrate de que ese limpiador, ese mundo que utilizas, que no te deje la piel súper seca, así que ya hasta como rechina cuando te la... cuando te rozas, cuando pasas tus dedos sobre la piel. La verdad eso de la doble limpieza me confundió tanto que en algún tiempo de mi vida hasta se me olvidó que el primer paso tiene que ser un aceite limpiador. Y en lugar del aceite limpiador utilicé un agua micelar. Y no fue una experiencia muy agradable. Y por último, otra cosa que he aprendido, y esto no solo aplica a la limpieza facial, los diferentes limpiadores y a todo este tema. Esto aplica, la verdad, a todos los productos para el cuidado de la piel. Es no tomarme las listas de ingredientes al pie de la letra. La verdad es que las fórmulas cosméticas funcionan como una especie de cóctel en el que todos los ingredientes se van a complementar de cierta forma. Pues si tenemos un ingrediente que por sí solo tal vez, oh, no sé, no muy, pero si lo complementamos con otros ingredientes, al final el resultado será diferente de lo que esperábamos. Por eso, si tienes un limpiador facial que a ti te encanta, nunca te ha provocado irritación, no te deja con esa sensación de piel súper limpia, no lo tires a la basura, solo porque leíste en una revista que este ingrediente es muy peligroso o es irritante. Y bueno, por eso siento que es importante a veces no ser tan catastrofista y tan extremo en ese sentido. Y bueno, si por alguna razón, por cosas personales, tú decides no utilizar ciertos productos, muy bien, pero eso no quiere decir de que puedes andarle gritando a todo mundo de que están haciendo todo mal, porque la verdad es que en esto las cosas no son tan blanco y negro. Yo personalmente sí he visto ciertos ingredientes, pero tienen que ver más con mi tipo de piel, mi rosácea. Y bueno, esto fue las cosas que he aprendido en cuanto a la limpieza y mi experiencia personal y espero te haya servido. No olvides de dejarme un comentario contándome qué experiencias has tenido con las diferentes tendencias que has escuchado o qué productos has tirado porque alguien te ha dicho que no son buenos. Cuéntalo todo. Me gustaría saber mucho tu opinión. Y échale un vistazo a mis videos donde reviso y critico diferentes limpiadores. Y si te gustó este video, no olvides de darle un like y nos vemos a la próxima. Adiós.